Dale, Canolina, voy con tu móvil, dale, Cargo. Bien, Lai, y vamos a pelar a la solidaridad de los cordobeses, porque Yamila Fernández Godoy tiene 19 años, y bueno, ha desaparecido de su vivienda ayer, vivienda que comparte con sus padres, y sus hermanas que también están con nosotros aquí, muy preocupadas. Allí están viendo una foto de ella en pantalla, y también están viendo una foto de ella votando, porque ayer ella fue a votar, luego volvió a su casa, y Natalia, no tiene más conocimiento de tu hermana. No, ella estaba en mi casa, pidió 5 pesos, le dieron 5 pesos y le dijo a mi papá, yo te traigo el vuelto y no volvió más. Esto estamos hablando de, contanos un poquito, el lugar donde ustedes viven, en Barrio Suárez. Barrio Suárez, ella le dijo que voy a comprar, yo te traigo el vuelto a mi papá y no volvió más. Ella fue, por lo que me comentaba, fue a votar, estaba bien, sin ningún inconveniente. No, 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 nada. Para que ustedes sepan, no está en relación con ningún chico. No sabe, no va a los bailes, no fuma, no toma nada. Bueno, recién se comunica, sí, se estaba comunicando, la guarda también la policía, precisamente porque tomó conocimiento, porque está la denuncia aquí, y está trabajando personal policial, recién se acabaron de comunicar, mientras estábamos durante la nota, la policía de la provincia de Córdoba, para tratar con el paradero de esta joven, que por lo que plantea la familia, no ha tenido ningún tipo de episodios en otra oportunidad, así que bueno, la desesperación y la congoja de los padres y de los familiares, ¿no? Bueno, perfecto, gracias Carolina. Ahí está la foto y obviamente el teléfono para que esas personas que puedan aportar un dato. Muchas gracias.